Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Los bajos precios que rigen en España atraen a millones de europeos que vienen en busca de sol y playas. Durante la década de los 60 el número de turistas se multiplica por 4. De 6 millones pasan a 24. El sector experimenta un auge espectacular. Las divisas que deja el turismo suponen un capítulo decisivo para la modernización del país y para su desarrollo económico. Además, la presencia masiva de extranjeros, gente con otro nivel de vida y con otros valores, ponen a los españoles frente a la realidad de formas de vida diferentes y distintos modos de comportamiento. No solo político, también social. La España puritana queda deslumbrada ante la evidencia de la libertad de costumbres que rige en la Europa democrática.